Hay gente que antes de entregarle su vida a Jesús en un altar, ya tienen el sello, ya tienen el te voy a usar Todavía tú no has entrado a una iglesia, nunca tú has puesto un pie ahí, pero hay algo sobre ti que te lo dio Dios Que no viene de un humano, te voy a decir algo, tú no has visto personas que desde que tú comienzas a hablarle de Dios comienzan a llorar Ellos no saben por qué, no es algo que ellos puedan controlar, tú le hablas y le predicas y aunque te digan que no quieren a Jesús Comienzan a llorar, te voy a decir que lo que pasa, lo que Dios puso dentro de ti, se está conectando con lo que está escuchando tu alma Y aunque tu corazón te está diciendo eso es lo que yo busco, eso es lo que yo quiero Pero hay una voluntad humana que es la que le puede poner el tropiezo al propósito divino que se interpone Y el alma detrás de ese muro presa dice eso que tú estás oyendo con eso es que yo me quiero conectar Y desde detrás del muro el alma clama, por eso dice la Biblia como el siervo brama Por las corrientes de las aguas así clama por ti o Dios el alma mía Hay gente que tiene el alma de ellos clamando por el propósito de Dios para ellos detrás de un muro El muro es la voluntad humana, el muro es los planes personales El muro es toda la conquista terrenal que usted quiere hacer que las hagas todas Pero que las haga desde la posición de tu llamado Porque al final todo lo que no hacemos para la gloria de Dios aquí No vale la pena que se haga es muy efímero y es muy temporal Te voy a decir algo repito gente que antes de ser cristiana ya tienen un toque especial de Dios Son personas llamadas por él para algo mayor de lo que las palabras pueden describir Y le voy a decir algo aquí ahora en cada ciudad, en cada nación, en cada familia, en cada temporada Dios tiene gente señalada para que los represente ¿Qué es lo que obstaculiza entonces que Dios tenga representantes al nivel de lo que él los quiere tener? La humanidad del ser humano Satanás se metió en la línea que él sabe que el humano persigue Cuando Satanás fue a aparecerse a Jesús en el desierto luego de él haber ayunado 40 días y 40 noches Dice la Biblia que le ofreció los reinos de la tierra ¿Se acuerdan? Todo lo que el humano quiere es lo que Satanás ofrece Gloria humana, fama, reinos, dinero, oportunidades terrenales Entonces la gente se inclina a ese sistema y eso es lo que Satanás ofrece Dios ofrece que tú vivas para él Que tú uses este tiempo de vida que él te dio aquí para tener relevancia eterna junto a él Que tú uses la vida que él te dio para que la agenda divina se lleve a cabo por tu contribución en la tierra Eso es vivir con propósito Repito, eso es vivir con propósito ¿Por qué pastora? Si Dios señala a alguien, a alguien que está marcado por él A veces cuando responde Porque ok pastora, usted está diciendo que muchos no responden Y los que responden Y los que se convierten y dicen Aquí estoy señor, mira ven Úsame Pero no lo vemos en esa dimensión de gloria ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con esos que luego de haber aceptado al señor igual Parece como que ok, están aquí pero ok Lo que pasa es, lo primero es Que a Dios nosotros no podemos venir Con la intención de usarlo Para que él nos cumpla nuestra agenda Tenemos que venir con la intención de que él nos use Para cumplir la agenda de él Dame un segundo Hay personas, escúchame Por Dios, escuche Que están ahogados Persiguiendo cosas Cuando usted Se conecta con Dios Se da cuenta Que lo menos importante Que Dios tiene para dar Son las cosas Lo voy a repetir Lo menos importante Que Dios tiene para dar Son las cosas Todo lo que hay en la tierra Le pertenece a Dios Cuando una persona Entendió su propósito Habla como habla El apóstol Pablo Que dijo en Filipenses 3.8 Todo yo lo he tenido Por basura Contar de ganar A Cristo Luego en Colosenses Él dice Si ustedes han resucitado Pongan su mira En las cosas De arriba No en las de la tierra Hay gente Que está ahogando Su propósito Por dejarse Enredar Por las cosas Cuando usted Atiende a Dios Primero Y el llamado Que él está haciendo Para usted Las cosas Te caen atrás Tú no tienes Que andar Detrás de cosas Tú solamente Vives para Dios Hace lo que Él te está permitiendo Hacer Y todo Te va a caer Atrás a ti Déjame ayudarte Génesis 6.22 Dice la Biblia E hizo Noé Todo lo que Dios Le dijo ¿Qué fue lo que hizo Noé? Todo lo que Dios Le dijo Y luego dice Y los animales Vinieron a él Los animales No tienen La inteligencia humana No tienen El raciocinio Pero tenían Una cosa Si tenían los animales ¿Qué tenían? Un comando Que tenían Una orden Tienen que moverse ¿Para dónde? Para la casa de Noé ¿Por qué? Porque la obediencia Que él mostró a mí Hará que ustedes Lleguen a él Él se encargó De ser obediente A mí Ahora yo me encargo De que ustedes Lleguen a él No te encargue No te encargue De lo que es En cargo de Dios Escucha lo que pasa Lo mejor Lo tiene Dios Preservado Para los que Le obedecen Tú ves Todo lo que tú Consigues Gloria a Dios Por eso Pero te garantizo Que lo que Dios Tiene señalado Para ti Es mejor Pero tú Te estás encargando De lo que Dios Se quiere encargar Dios te está diciendo Encárgate de tú Obedecer a lo que Yo quiero hacer contigo Y yo me encargo De que a ti Te caiga atrás Lo que tú Andas persiguiendo No Pero espérate Aleluya Dele la gloria Dele la gloria Dele la Escúcheme algo Le voy a decir Algo fuerte A esta iglesia Dice Dios Has gastado Años de tu vida Cayéndole atrás A un sistema Muerto Te quiero Respondiendo A mi llamado Dice la palabra Que el Señor Anda buscando Gente que le diga Eme aquí Envíame A mí Esa parte De la Biblia Eme aquí Envíame a mí No es que Para que usted Se vaya a ser Misionero Para allá No, no No es para Misionero Nada más El eme aquí Envíame a mí Es Mira mi tiempo Mira mis habilidades Mira lo que yo sé Mira lo que tengo Todo lo que tengo Dios Mira Lo pongo a tus pies Eme aquí Envíame a mí Hay un precio Que hay que pagarle A ese llamado Para que se pueda Revelar Y te voy a decir A quienes se le está Complicando la cosa Número uno Se le está complicando A la gente Que tiene Demasiados intereses Desconectados De Dios De Dios Pero Pero Que no necesariamente Son incorrectos Ni malos Solo están Independientes De Dios Entonces el Señor Te está diciendo Tráemelo aquí Que yo me voy a ser Socio tuyo Y te voy a dar La victoria En todo lo que yo Tengo dentro De mi agenda Para ti Y dentro De lo que no es De mi agenda Para ti Yo te voy a alinear Para que tú Le des la espalda A todo lo que el diablo Está usando Para distraerte De modo que tú No puedas avanzar En lo que ya Yo señale para ti Dame un segundo A quien más Se le está siendo Complicado Obedecer al llamado A los jóvenes Aunque usted no diga Amén Yo le voy a decir Porque La Biblia dice La gloria del joven Es su fuerza Entonces el joven Como está tan fresco Lleno de río Yo no hablo de todo Estoy hablando Generalmente Pero no Totalmente Muchos jóvenes Sienten que tienen Toda una vida Para ellos hacer Demasiadas cosas Con su vida Entonces no Ahora no es tiempo De yo darme por entero A Dios Eso se traduce De la siguiente manera Yo estoy muy joven Yo estoy muy fresco Yo estoy muy lindo Yo estoy demasiado New Así que déjame esperar Que yo sea un bagazo Para entonces yo llevarle El bagazo de mi vida A Dios Dice el Señor Yo no te di bagazo a ti Así que no me guarde Bagazo a mí Ando buscando uno Si usted quiere aplauda Y si no Ando buscando Ando buscando uno Uno Que venga y me diga Estoy disponible Para cumplir con lo que tú tienes Para mí Vamos aquí Salmos 89 Versos 20 y 21 Allé a David mi siervo Allé a David mi siervo Lo ungí con mi santa unción Mi mano estará siempre con él Mi brazo también lo fortalecerá Número uno ¿Cómo así que Dios halló a David? No entiendo nada Si lo leo humanamente Porque el mismo David Escribió en el Salmo 139 Diciendo Tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré Porque formidables y maravillosas Son tus obras Estoy maravillado Y mi alma Lo sabe muy bien ¿Cómo que Dios halló a David? Salmos 89 Verso 20 Allé a David Mi siervo Escuche algo No es David El que formaron en el vientre El que el señor halló Fue a David su siervo Yo anduve buscando Porque yo conozco al David Que yo formé en el vientre Pero yo a quien andaba buscando Era a David el siervo Yo sabía Donde vivía David Desde siempre Desde que nació Desde que Isaí lo tuvo Yo lo que estaba esperando Era que se convirtiera en el siervo A David Yo siempre le he sabido La dirección a David Ay Yo sé en qué torre tú vives Dice el señor También yo sé en qué apartamento Yo sé exactamente Dónde encontrarte Al que tú estás Ahora Lo que pasa es que yo no ando Buscando solo a David Yo ando buscando al siervo Esto se va a poner muy fuerte ahora Yo quiero que tú le digas A tu hermano ahora mismo Cualquier cosa Agárrate de mí Dios no acepta menos De lo que él vio de nosotros Es un artista Y de hecho yo estaba viendo Le consulté ahora al Strong Al diccionario de griego Hebreo Y todas esas cosas Que yo le he mencionado a usted Que usted Si le gusta estudiar la Biblia Debería de tener Porque me llama la atención Todavía no salgo Del impacto De esto que el señor Le dice a Ananías Vete porque instrumento escogido Me es él Para llevar mi palabra A reyes A los gentiles Y a toda la nación de Israel Hablando del apóstol Pablo Específicamente en la persona de Saulo El señor le dice a Ananías Vete porque instrumento escogido Me es él Cuando voy a ver en el griego La palabra instrumento Oiga lo que significa Lienzo Él es un lienzo Y yo digo Pero como así Como que Saulo es un lienzo Un lienzo Déjame explicártelo Cuando un artista Va a pintar Puede ser el mejor Puede ser el mejor De los artistas Pero para poder Expresar su arte Necesita un lienzo Según el original griego Cuando el señor Le dice a Ananías Ve Es un lienzo Que yo tengo ahí Y hay una obra de arte Que tengo que hacer A los gentiles A Israel A los reyes Que la voy a revelar Usando ese lienzo Miren Ay Dios Cuando la Biblia dice Que el señor Se le aparece a Saulo Saulo le dice dos cosas Dos preguntas ¿Quién eres? Léalo Libro de los Hechos Capítulo 9 Saulo le dice ¿Quién eres señor? La segunda pregunta ¿Qué tú quieres que yo haga? Eso es lo único Que hay que preguntarle a Dios Revélate a mí Como tú quieres que yo te vea Porque yo todavía Te estoy viendo a ti Como el Dios que está allá Y yo estoy aquí No Tú eres el artista Que quiere expresar Su obra de arte Por medio de mí Yo soy la pantalla Tú eres el proyector Vamos Si ese es el Dile al que te queda al lado Somos lienzos Dios quiere proyectar Lo que es Por medio de nosotros Tú sabes lo que le dijo Saulo Es a mí que tú me andas buscando Yo estoy aquí ¿Qué tú quieres que yo haga? Y el señor le dice Vete Entra a la ciudad Que ahí se te va a decir Lo que tú tienes que hacer Y le voy a decir Lo que dice aquí otra vez Allé a David Mi siervo David Ya tú eras David Ahora necesitaba Que te convirtieras En mi siervo Yo no tengo tiempo Obviamente no lo tengo Dios me va a ayudar aquí Pero dice que cuando Dios Encuentra lo que él vio Y lo compara Ustedes saben cómo Aquí en el país República Dominicana Nosotros aquí El sistema educacional De esta nación Tiene Creo que todavía lo tiene Realmente si no es así Ayúdeme Ruebas nacionales Ok Cuando cogimos La prueba nacional Usted sabía Verdad que hay como una ¿Qué corrige la prueba? Yo no sé si usted sabe Lo que corrige la prueba Es un patrón Que le ponen encima A lo que usted llenó Si sobre el patrón Que ponen Todo está lleno Usted pasó Porque la corrección Se da en base Al patrón Que se le pone A lo que usted hizo Entonces mira lo que pasa Ya Dios tiene un patrón De tu vida Y Dios dijo Yo te mandé a la tierra Para que te me conviertas En un arma de guerra Que derribe Los planes del diablo Donde quiera que tú llegues Eso es lo que yo veo de ti Escúchame Y tú vienes Y te levantas Y un día como que medio Le predicaste a dos o tres Pero como que vuelve Y te caíste Y dice el Señor Todavía cuando yo te pongo Al lado de lo que yo hice No te pareces Entonces yo ando buscando A David mi siervo Entonces yo ando buscando Mi diseño en ti Por eso es que te está costando El diablo está pujando Para que tú no te conviertas En lo que Dios quiere Que tú seas Hay otras personas Que no están avanzando Porque están distraídos Estás distraído Estás desenfocado Pero hoy el Señor Te trajo a decirte No te me distraigas Que yo hubiese podido Mandar a otro Donde tú estás trabajando Y te mandé a ti Esa posición Se la pude haber dado A otro No es que tú eres El más inteligente Hay gente más inteligente Que tú Pero tú me representas A mí Si usted quiere Aplauda Y si no Yo no sé Te andan buscando Te andan buscando Dios va a derramar Su gloria Cuando Dios dice Ah ya te convertiste Es que el alfarero El alfarero El alfarero Trabajaba sobre las ruedas Y la vasija que hacía Se le echó a perder En su mano Y él volvió La recogió E hizo una vasija Como a él le pareció Mejor Hacerla Vasija Hecha por él Saulo Este es el diseño David Te ando buscando Te visité hace cinco años No te parecía Volví a los tres años Volví Ay pero por fin Allé A David El humilde El que no le importa Si le ponen un plato En la mesa o no El que no le importa Que le digan Recoge queso Ve a ver Todo lo que tú le puedas Llevar a tus hermanos Llévaselo Al campamento Y tú no estás Enlistado Para el ejército Pero ve a ti Ándalo a los que están Enlistados Y David con todo Y unción Se va a mover Tú sabes por qué Se mueve a servir Porque es siervo Y la gente Que califica Para que Dios Muestre su gloria A través de ellos No son los jerarcas Son los siervos Dios quiere una generación Que entienda Que tiene unción Para servir Unción para levantar Unción para ayudar Unción para revelar Al maestro A través de ellos ¿Dónde están los siervos? ¿Dónde están los siervos? Hache a David Mi siervo Y esto Yo lo conecté Con lo que dice La palabra En el libro de Éxodo Capítulo 40 Versos 16 Donde dice Y Moisés hizo Conforme a todo Lo que Jehová le mandó Así lo hizo Y dice el verso 33 Del mismo capítulo Finalmente erigió El atrio Alrededor del tabernáculo Y del altar Y puso la cortina A la entrada del atrio Así acabó Moisés La obra Entonces una nube Cubrió el tabernáculo De reunión Y la gloria de Jehová Llenó el tabernáculo Porque cuando el Señor Le dijo a Moisés Mira que es lo que tú vas a hacer ¿Qué fue lo que Moisés hizo? Todo lo que Dios Le reveló Cuando Dios vio Que todo lo que Le reveló a Moisés Era lo que exactamente Estaba diseñado En el cielo La gloria bajó La gloria Anda buscando Un sitio Donde bajar Ay no Yo no sé La gloria Anda buscando Gente en quien Derramarse ¿Y por qué no viene aquí? ¿Por qué no está aquí? Porque tiene que ser Según el patrón del cielo ¿A quién Dios anda buscando? No es a Yesenia Ten Anda buscando El paz Que hay Dime Dios anda buscando La sierva Que se llama Yesenia Pero anda buscando También a Starling A Mildred Anda buscando A Laura Anda buscando A Juan A Pedro A Elena Anda buscando A Rodríguez Anda buscando A todos Nos anda buscando Es más Te voy a decir algo Desde el lugar Donde tú estás Dios te anda buscando Tú llégate ahí Como empleado Pero no como siervo Tú te estás ganando Un sueldo Pero en el cielo No te han puesto El primer cotejo De estás cumpliendo Con la razón Para la que yo te entré A esa empresa Te andan buscando Te andan buscando El error De mucha gente aquí Es Ya voy casi Recogiendo Aterrizando Para orar por ti El error De mucha gente Es Que cree Que Dios Lo anda buscando Nada más Para que se pare aquí Yo sé Que a mí Dios Me anda buscando Y yo estoy aquí Desde hace rato Pero a mí No me dan parte Aquí Es que tú no entiendes Para qué Que te andan buscando Déjame decirte algo En la cruzada De milagro No solo se anda buscando El que va a predicar Se anda buscando El que va a poner el sonido Se anda buscando El que va a encender Las luces Se anda buscando El que va a armar La tarima Se anda buscando El que tiene que llegar Al lugar a orar primero Se anda buscando Las danzarinas Se andan buscando Los que van a adorar Se andan buscando Es que hay A mí me andan buscando Pero yo no me ponen A predicar ¿Quién le dijo a usted? Tú sabes que tú El que pasa por aquí Por el frente de esta iglesia Anda buscando ver a alguien Que se le parezca a Jesús Y muchas veces Los líderes no están ahí Pero están los servidores Del ministerio de seguridad Es a ti Que te andan Ay, ay Te andan buscando Adiós Adiós